¿Qué tal queridas estudiantes? El día de hoy vamos a realizar nuestro álbum familiar navideño. Muy bien, en el aula virtual, en la sesión número 12, ¿sí? En la sesión número 12, he colocado el enlace que tú ya conoces para poder descargar una música, ¿sí? Y acá hay una carpeta en la cual hay música que tú puedes utilizar, también si no quieres descargar música de internet, puedes usar una música que tengas en tu computadora o también puedes descargar la música que te ofrezco aquí, que son solamente tres músicas. Haces clic aquí para descargar en la carpeta, clic, te va a mandar a este lado y solamente tienes que presionar en el nombre de la canción y va a empezar a descargar. Cualquiera de estas tres, yo voy a hacer clic aquí, por ejemplo, hago un clic y automáticamente empieza a descargar la música. Si hago clic en el otro, también a esta parte y si hago clic en la última, también descarga al costado. ¿Listo? Entonces ya descargué las tres músicas para ver en qué carpeta está tu música que has descargado. Tienes que hacer clic acá en la flechita o a veces tienen puntitos. Hago clic y ya saben ustedes, presionamos clic en mostrar carpeta. Una vez que sale mostrar carpeta, ¿listo? Ahí está mi música. Solamente hago clic derecho y voy a copiar. Clic derecho, presiono y voy a copiar esa música. Ya la copié y la voy a poner en una carpeta la cual tú tienes que crear que se llama Navidad en Familia, la carpeta. En esta carpeta ya he colocado las músicas que he descargado de la ola virtual, tres músicas. Voy a probar cuál suena mejor. Y también he puesto fotos de familias, he usado imágenes de internet. Pero tú tienes que usar imágenes de tu familia, ¿sí? ¿Te acuerdas que conversamos de ello? Tienes que usar imágenes de tu familia. No importa si no son navideñas, pero tienen que ser imágenes de tu familia, ¿sí? Que estén todos juntos, de repente tu mamá, tu papá solos. Cualquier imagen que tengas, pero que sea de tu familia, ¿ya? No me vas a buscar imágenes de internet. Yo solo he hecho esto para ser el ejemplo, ¿ya? Nada más. Pero ustedes tienen que usar imágenes familiares. Vas a usar alrededor de seis imágenes familiares. Habíamos dicho que mínimo era seis y máximo era diez, ¿ya? Si deseas puedes usar más fotos, no hay problema. Pero mínimo son seis imágenes familiares, ¿ya? Seis imágenes familiares. Y yo coloco una más donde dice Feliz Navidad porque esa va a ser la última diapositiva, ¿ya? Es un álbum familiar el cual ustedes van a enseñar a su familia luego de terminar. ¿Listo? Entonces ahí está mi carpeta con mis imágenes y mis tres audios. Ahora, si quieres descargar tú de internet, recuerda que debes hacer clic. Vamos a recordar este paso. Clic acá en el enlace, ¿ya? Hago clic, se abre una ventana. Voy a cerrar esto. Ahí está. Estoy en YouTube. Voy a copiar el URL, ¿ya? De esta canción de Mari Carmen. Clic derecho, copiar URL, ¿te acuerdas? Clic derecho, copiar URL. Y luego me iba a esta página y presionaba clic derecho, pegar. Perdón, otra vez. A ver. Clic derecho, pegar. Ya está. Listo. Y luego presionaba descargar. Recuerda que se abre una publicidad. ¿Sí? Bueno, todavía no se abrió. Va a empezar a descargar. Recuerda que esto tiene que salir de este color azul. Tiene que desaparecer esta barra. Listo. Ahí dice, descargue el archivo. Presiono clic. Se abre una publicidad. Cierra esta X de aquí. Lo voy a cerrar. Ya la cerré. Y otra vez presiono acá clic para descargar este audio. Voy a colocar clic. Un ratito, está cargando. Ya está. Ya presiono clic y empieza a descargar mi música. Si no te sale esta opción, puedes usar una música que tienes en tu computadora. Ya cualquier música navideña que tengas. O si no, un familiar que te pueda ayudar a descargar de otra manera una música navideña que a ti te guste. O también, como te dije, puedes usar la música que está aquí, que te he dado. Son tres músicas. ¿Ya? Listo. Igual lo mismo. Voy aquí a la carpeta. Mostrar carpeta. Clic derecho. Igual. Copiar. Y me voy a mi carpeta de álbum familiar y lo pego. Ya está. Ya. Listo. Muy bien. Ahora ya hemos ordenado nuestros archivos. Hemos colocado nuestra música. Vamos a empezar a diseñar el álbum familiar en PowerPoint. Muy bien. Ya estamos en PowerPoint. Ahora vamos a recordar cómo se hace el álbum familiar. Tú ya lo sabes. Insertar. Hago clic en Insertar. Luego aquí dice Álbum de Fotografías. Hago clic acá en el ícono. Listo. Y archivo disco. Voy a buscar mi álbum de fotografías en mi carpeta que yo he creado que se llama Navidad en familia. Ahí están las imágenes. Les he colocado un número para que estén en orden. Ya. Tú también puedes hacer lo mismo. Recuerda que haces clic aquí en el blanco y jalas todas las imágenes. Insertar. Voy a verificar que esté en orden. Efectivamente 1, 2, 3, 4, hasta el 7 que es la final. Presiono el botón crear. Listo. Ahí está. Por ejemplo acá. No tocó nada en esta parte. Ya. Lo dejo ahí como está. Presiono el botón crear. Automáticamente se crea mi álbum. Acá lo vas a cambiar de nombre. Le vamos a poner álbum. Familiar. Navideño. Listo. Lo borro. Y acá vas a colocar presentado por. Tú ya sabes. Ya. Presentado por. Pones tu nombre. ¿Listo? Muy bien. Recuerda que este álbum familiar. Lo voy a visualizar. No tiene ningún efecto de transición. Tú le tienes que colocar efecto de transición. Acá transiciones. Ya. A cada foto. O si no. Ya sabes. Aleatorio. Y luego presionas aplicar a todo. Este botón. Aplicar a todo. ¿Listo? Ya presiona aplicar a todo. Y. Listo. Ya tiene. Ya tiene su diseño. Cada uno tiene su efecto de transición. ¿Se dan cuenta? Se ve diferente. ¿Listo? Muy bien. Recuerda que tú debes usar imágenes de tu familia. ¿Ok? No importa si no son navideñas. Puede ser cualquier imagen. En total tengo 8 diapositivas. Porque la última es una imagen de internet. Que busqué para colocar un mensaje. Tú también lo puedes hacer. No hay problema. Ahora sí. Viene para insertar la música. Clic en insertar. Vamos a recordar. Audio. Tienes que estar en la primera diapositiva. Audio. Audio en mi PC. ¿Ok? Audio en mi PC. Presiono audio en mi PC. Voy a buscar mi carpeta. Listo. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Navide en familia. Muy bien. Voy a colocar la que descargué. De internet. O bueno. Cualquiera. Tú puedes usar cualquier música que tengas. Espero que sea navideña. ¿Ya? Oh. Listo. Sí. La de Mari Carmen. Vamos a colocar. Insertar. Ya coloqué. Ahí está el parlantito. Si tú presionas play acá. Va a sonar la música. ¿Sí? Le voy a bajar el volumen. Porque de repente tiene mucho. A ver. Listo. Ya está sonando. La música de Mari Carmen. Listo. Y presionas este botón que dice reproducir en el fondo. Nada más. Listo. Ese botón nada más presionas. Clic. Y ya está todo. Ya está todo hecho. Ya. Ya está tu diapositiva. Ya está terminada. Ahora. Algunas alumnos no tienen este botón. Lo que ellas tienen que hacer acá. Es clic. Ya. Y automáticamente. Y sale una opción que dice. Reproducir en todas las diapositivas. Tienen que activar eso. Para las que no tienen este botón. Para las que no tienen este botón. Tienen que buscar acá una opción. Ya. No recuerdo en qué parte está. Pero sale aquí. Ya. Que diga reproducir en todas las diapositivas. Y automáticamente. Ya. Eso es todo. Tienen que activar. Recuerda que si no ves esta opción. Cuando haces clic afuera. Y haces clic en el parlante. Tienes que buscar esta ficha que se llama. Reproducción. Ya. Recuerda. Clic. Ahí están las opciones. Del audio. Ya. Vuelvo a repetir. Este botón se presiona. Reproducida en el fondo. Y las que no tienen este botón. Tienen que buscar acá. Uno que diga. Reproducir en todas las diapositivas. Y automáticamente. Muy bien. Ya mi diapositiva está. Voy a bajar un poco. Mínimo está bien. Le voy a dejar para que. Voy a mostrar mi diapositiva. Y automáticamente. Va a empezar a sonar. Listo. Y la música se corta cuando termina la diapositiva. Por eso te digo que esto lo hagas despacio. No lo hagas rápido cuando lo muestras a tu familia. Lo despacio para que la música se alargue. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces ya hemos culminado con nuestro trabajo. Ahora solamente tienes que guardarlo. ¿Ya? Guardarlo. Listo. En tu carpeta. Ya sabes. Lo vamos a guardar. Perdón. Ahí no era. A ver. En tu carpeta. ¿Dónde está? Navidad en familia. Album familiar navideño. Algún espacio. Y coloca tu nombre. Y tu apellido. Y tu grado. ¿Ya? ¿Qué grado eres? Segundo A. Segundo B. ¿Ya? Tú vas a colocar. Voy a hacer el ejemplo con segundo A. Y presiono. Guardar. Listo. Eso sería todo. Eso me tienes que mostrar en clase. ¿Ya? En clase. Y yo te voy a explicar cómo lo vas a subir luego a la aula virtual. ¿Ya? Lo tienes que enviar. Ese trabajo. ¿Sí? Lo vamos a subir a la aula virtual. ¿Ya? Tú ya sabes cómo subir una diapositiva. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos.